Y ya, por eso te voy a llorar Y lo suerte, ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no puedo llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso, por eso, por eso Y lo voy a llorar Sigue, no puedes quedarte, hermano No puedes quedarte, hermano No puedes decir, ya no sigo más No puedes decir, no doy ni paso más No puedes decir, es imposible seguir No puedes decir, hasta aquí llegué Sigue, persiste Persiste Porque en la perseverancia Estará nuestro triunfo Día tras día Mes tras mes Más tras año Porque cuando dice el salmo Jehová estará contigo Amén Amén Que el Señor les continúe bendiciendo Amén Amén A lo que hemos oído Y nos estimula, hermano Bendito sea Dios Bendito sea Dios La alegrar La alegraron Amén 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 me decía, pero como siempre, cuando preguntaba a mi padre, siempre el papá también nos trataba de, como te lo había enseñado a él, ¿no? Y varias cosas así también sobre muchas cosas, ¿no? Que no cabían en mi vida. Yo nunca he sido una persona que he estado, ¿cómo les puedo decir? Que todo lo que escuchaba en los mensajes anteriormente, hace cuatro años, yo decía, ¿cómo los hermanitos pueden decir amén? ¿Cómo pueden decir eso? Sí, no se pueden preguntar. Cuando uno lee la Biblia, decía de verdad, decía una cosa y el pastor trataba de explicártelo a su manera y no, no cabía en la cabeza, o sea, no podía comprender muchas cosas. Sobre eso, mucho menos cuando las hermanitas entraban en un éxtasis, ¿no? A mí me daba miedo, o sea, yo mucho menos, ¿no? Me daba miedo. Yo decía, eso será normal, eso será normal en una congregación, y yo nunca decía a esas personas de que no, o sea, he seguido esas reglas. Yo decía, de repente estoy mal. De repente yo nacido para ser una persona así seca, o me sentía muy mal, me entrastecía en mi corazón, porque muchos hermanos podían, en el tiempo de la febrera, hablar en lengua, decía yo, ¿cómo puedo hablar en lenguas? Porque ellos se pueden hasta extasiar llorando, 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 hasta dos, tres horas, y su cuerpo, o sea, ya, con tiempos de exposición, ¿no? Y yo pensé, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué será tare mal? O de repente no seré una buena cristiana, o no amaré a Dios. Pero cuando el pastor Mauricio comenzó a comentarnos, a predicarnos la palabra de Dios, entonces en mi vida, primero yo sí me puse muy triste, ¿no? Triste porque durante toda mi vida yo había escuchado y había visto la Biblia, muchas cosas que de repente no estaban, que nosotros no podíamos creer, ¿no? Muchos temas bíblicos, pero yo siempre también, y una parte me dio alegría, ¿por qué? Porque pude comprender sobre la Trinidad, pude comprender que sí, yo estaba bien, ¿no? en la forma de que yo podía seguirle a Dios sin necesidad de que yo pueda, como haré ejemplo una hermanita que de repente estaba muy, este, como se dice, ya emocionada, y yo dije, yo pude comprender, Dios mío, estoy bien contigo, yo pensé que toda la vida yo pensé que yo estaba mal contigo, yo pensé que de repente yo estaba mal, que no te amaba, que no podías ser una buena cristiana, no podía amarte, como esas encuentras que de repente cómo lo demuestra, decía yo, ¿no? En una parte de medio calma, tristeza, muchas emociones encontradas en mi vida. Pude comentarme muchas cosas también, y también muchas cosas, este, me establecían en mi vida, ¿no? Muchas preguntas también, pero el pastor Mauricio siempre nos decía, y siempre yo siempre le preguntaba y le decía, pero Mauricio le decía yo, pero ¿por qué esto? Tú dices una cosa, pero quiero que no tú lo muestras de la Biblia, me decía, acá hay un texto biblio, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, léelo, léelo, y si no entiendes, pregúntale, me decía, pregúntale. Entonces comencé a entender la palabra, ¿no? Y ahorita también en el caso, porque mi esposo tiene su familia, que sigue en la otra congregación, ¿no? Y bueno, tengo muchas luchas, hermanos, porque yo trato de explicarles, tengo mis cuñadas, a mí me veían, me dejaron de hablar como medio año, mi suegra incluso, que ya falleció, también ya no iba a mi casa, porque decía que llegaba a mi casa, iba de repente la madrugada que la malició, que nosotros éramos testigos de Jehová, ¿no? Siempre decían, no, 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 ya donde la hermana, donde Lidia no voy, porque me va a caer la malició. No, 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 porque me van a lavar la cabeza, y de repente me va a caer la malició, voy a pecar contra Dios, y no, dejaron de llegar a mi casa. Yo triste, ¿no? Porque por eso es la familia, yo triste, pero gracias a Dios que a medio año, yo calladita no decía nada, que pase un poco las cosas, pero ese de mi esposo, ahí con él, yo le compartía, hasta ahora lo compartimos, cualquier duda que él tiene, depende por su trabajo, de repente no, no estamos metidos en estas cosas, pero cada vez que tiene un incómodo, le pregunto, o si no sé, yo voy, voy a un país, como siempre hay escrituras, todo esto, la Biblia, textos bíblicos, vamos, le preguntamos a mi papá, si nos ponemos a leer la Biblia, a compartirla. Pero en el caso de mis cuñados, que siempre le he compartido, le decía, incluso ella cantaba alguna vez, mi cuñada estaba cantando una canción que decía, que se trataba de que Jesús viene, ¿no? Cuando Jesús venía, y yo le dije, sin llegar mucho a, sin leer la Biblia, le digo, te voy a decir, la canción que estás tú cantando, tú estás cantando que cuando Jesús venga, y vamos a estar gozosos, y ustedes, ¿por qué entonces le dicen amén, ¿no? En la congregación de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes creen que ustedes van a ir con Jesús, que los viene a recoger, a llevárselos? Si ustedes están cantando la misma alabanza, dicen que Él vendrá, que Él viene, y nos vamos a estar alegres. Me dijo, bueno, eso es lo que me han dicho a mí, y yo lo tengo porque dicen que es un misterio de la Biblia. Misterio, le digo, me dice, bueno, Lili, me dice, ¿sabes qué? Estén bien o estén mal los pastores, Dios los va a juzgar a los pastores que nos amiglan a nosotros. Le digo, pero tú ya no eres libre de saber, porque yo estoy comentando que lo estoy diciendo, y estoy poniendo un texto bíblico, tú ya no eres, qué decir, inocente de lo que te estoy diciendo. Algún día, ¿no? Y dice, pero bueno, al final de la Biblia va a juzgar a esos pastores que nos amiglan a nosotros. Y también hay varios coñuelitos que también tengo, que les comento así, se quedan callados, pero cuando van a su congregación, les dicen, no escuchen a Lili, no la escuchen a esta familia porque les lavan la cabeza. Tengo, he tenido muchas con mis suegritas también que falleció, ¿no? Que más descanse, que más descanse. Aunque cuando ella falleció, todo decía, ay, está en el cielo, hasta ahora, cuando lo comentan. Y mis hijas me decían, mamá, cuando voy donde mis tíos me dicen, dicen que nosotros estamos mal, que nosotros somos testigos de Jehová, porque nosotros no creemos que mi abuelo está en el cielo. Todo dice que mi abuelo está en el cielo, mamá, pero nosotros hemos aprendido que mi abuelo está descansando. Sí, mi hijita le digo, hay que leer. Y tuve que un día sentarme con mis hijas, con mis tres hijas, con mi esposa, con el cabez, primero, entonces le dicen, esas cuatro, necesitan a lo que dice la Biblia Carmen. Ah, sí, mamá, sí. Otros, y mis hijas lloraban, como somos humanos, ¿no? Sienten la pérdida de un ser querido. Y entonces lloraban y lloraban, mamá, pero soltamos en el cielo. Entonces explícanos cómo los controlan. Trate de consolarlas. Trate de consolarlas, hijita, mira lo que dice la Biblia. Hay que estar tranquila, porque algún día, si ella ha creído, ¿no? Para consolarla, le digo, vamos a volver a ver, vamos a ver realmente este. Sí, mamá, pero si ella no creyó en esto, y si ella no creía, porque ya no dice que eran otros testigos de Jehová, mucho tabacacito, como tabacacito, hijita, pero hay que consolarla, le digo, porque ella está descansando. Ay, ya mamá. Y así, hermano, muchas luchas, aún tengo luchas con la familia de mi esposo, y yo trato de meterle unas, como pindoritas así, ¿no? Meterle así, tratarle de un tema, y si cojo la Biblia, ellos me dicen, no, pero lo que dice acá. Y para mí nadie discusió, porque a mí no me gusta discutir mucho con la palabra, fue muy feo, ¿no? Entonces yo trato más, y cuando me dicen algo, callan y dicen, no, pero el pastor ha dicho, es que yo no sé lo que dice el pastor. Y yo le digo, si yo no congrego con ustedes, no es porque me fui atrás de mi pastor Mauricio, o atrás de mi papá. Yo me he ido porque yo he medido la Biblia, yo la he estudiado, ellos me he buscado, yo no he medido siguiéndolos a ellos. Porque si así fuera, le digo, entonces yo hubiera seguido con ustedes. A ver, explícame la Biblia, dime un texto bíblico, donde los que morimos estamos en el cielo. Dame un texto bíblico ahorita, dime, lo muéstramelo, toma la Biblia y muéstramelo. Tu profesor te enseñaron. Y no me dijeron nada. No, pero es que no, yo no veo lo que tu profesor te ha dicho. Yo quiero que tú me digas en qué parte de la Biblia está, que no vamos a ir al cielo. Y no me pudieron entenderlo. Entonces le digo, entonces hermanito, no podemos así, le digo, entonces, si tú crees lo que tiene tu pastor, y es también a todos, entonces yo no puedo pasar contigo. Y estos hermanos están cegados, le digo, yo te comprendo, le digo, tu necesidad, de repente, ¿por qué no lo puedes comprender? Porque yo tuve que leerlo. Me la pasé dos, tres meses revisando la Biblia y la volví a revisar, y la volví a revisar. Me tenía unas aparatas que la tenía que volver a revisar para poder creerlo, porque era como si una venda se me había agitado de los ojos. Y la pude comprender. Y todos mis incógnitas que tenía durante toda mi vida, mi juventud, entonces yo pude resolverlo ahora, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Pero eso sin las luchas, yo sigo tratando de hablar con ellos, conversarnos no tanto. Porque si ellos quieren, al vender a la Biblia, como una hermana también le comenté, me decía, hermanita, mire lo que dice la Biblia, ¿no? Me dice, mira, ¿sabes qué hermana? O sea, contajantemente, ¿no? ¿Sabes qué hermana? Me dice, nosotros acá, el pastor nos ha dicho que estos son misterios de Dios. Ah, misterios de Dios, sí. Y el pastor ha dicho que no leamos mucho a la Biblia porque realmente no la podemos poder comprender y entonces ahí entramos en una confusión y nos ponemos a volver rotos. Ah, ya, le digo hermanita, entonces, ya hermana, le digo muy bien, hermanita, pero usted ya no es inocente de esto. Si usted dice que, porque todos dicen lo mismo, que Dios va a controlar a los pastores que le he enseñado así, ¿sabes? Y que Dios va a, nada más en tomándose las manos, mejor dicho, ¿no? Con diciendo, culpa mía no es, son de ellos. Pero le digo, ustedes no son inocentes de lo que yo estoy diciendo. Y así, hermanitos, gracias a Dios por mi historia de fe. Estoy muy contenta, alegre de estar acá también, hermano, ¿no? Y este, realmente un poco triste porque mi esposo no pudo estar acá y yo hubiera deseado con mucho corazón de que esté aquí para que también él pueda aprender más. Pero lo poco que uno está aprendiendo, estudiando la Biblia, lo puedo compartir con mi esposo, muchas preguntas, de repente viene a tu unido de su casa, me han dicho esto, que me han dicho que por qué acá, que por qué eso. Yo, mira, mira lo que dice la Biblia, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a hablar. Entonces, cuando comprendemos, mira lo que dice aquí en el Facebook, en internet entramos, invitando a la fe, varios temas, mira aquí lo que dice la Biblia. Y tratamos de aclarar las cosas, ¿no? Le digo, pero si ellos no quieren, no quieren escucharte, hay que tratar de no hablar. Y cuando estamos en reunión, tratamos de hablar. Y mi cuñada incluso, también estábamos trabajando con la pared de tu mamá, también le comenté el texto bíblico, le digo, lee, leelo, le digo, para que te consueles un poco de la pared de tu mamá, le digo, hay que leerlo. Y no sé, pues, cómo lo habrá tomado ella, ¿no? Yo ya traté lo imposible para que ella se consolara con el texto bíblico, porque me gusta bastante, me gusta mucho, porque me consola a mí también, ¿no? Me consola a mí, consola a mi esposa, a mis hijas. Y ahora las siguen extrañando, me van extrañando, pero bueno, nos consolamos. Ellos siguen llorando, ellos siguen atormentados, que ya más está en el cielo, que ya más está en el cielo, que las queremos leer, pero en cambio no se consuelan en la Biblia. Le digo, pero ¿por qué? Yo los comprendo como hijos, pero ¿por qué no leer la Biblia? La consuelo es un poco, le digo, es que leerla, lo que dice la Biblia en realidad, está descansando, déjala que descanse, está en la que, ay, pero no, yo prefiero pensar que está en el cielo, que nos está mirando, a pesar de que está ahí, descansando, le digo, es que bueno, allá a ustedes. Y hermanitos, le agradezco a Dios porque estoy acá, con mis hijas también, están aprendiendo la palabra de Dios, están creciendo, y estoy muy contenta que están creciendo en esta fe, están creciendo en esta enseñanza, y que ellas ya pueden también decir a sus tíos, incluso a sus primas, incluso hasta mis cuñados les han dicho, Anaí, a salir, y están hablando de eso a mis hijas, a sus primitas. Y mis hijas se están confundiendo, dice, Lili, por favor, trata de que tus hijitas no hablen de esos temas con mis hijas, porque las confunden. O sea, hasta este extremo llegar a que mis hijas no pueden comentar, no pueden hablarle a sus primitas, a lo que ellas saben. Porque yo les hago textos bíblicos, les hago todos los textos bíblicos, a ellos que se los aprendan para que cualquier cosita que le digan, oye, mi mamá está mal. No, pero mi mamá dice que tiene el texto bíblico aquí está. Entonces, ellos se puedan también defender, puedan también enseñar. Y hasta este extremo ha llegado a la familia de mis cuñados, que no quieren que mis hijas tengan esos temitas para que no les puedan confundir, ¿no? Ni con textos bíblicos, porque no son cosas de nosotros, ni el pastor, ni nadie acá, son cosas de la Biblia. Y por eso estamos ahí orando a Dios, tenemos paciencia también a la familia. Y contento porque el segundo también puede comprender la palabra. Estoy ahí, los dos vamos a ir estudiando. Y también a él le dicen que se ha venido a través del pastor Mauricio, se ha venido a través de mi papá, se ha venido a través de la familia, pero nosotros conscientemente sabemos que no son así. Y estamos leyendo la Biblia, estamos estudiándola. Y gracias a Dios, hermanos. Esa es mi historia de fe. Y Dios les bendiga, ¿no? Qué hermoso, hermanos, porque hay ahora una esperanza por la cual vivir. Entonces tenemos la esperanza que Jesús venga y nosotros seamos coherentes con el reino que el Padre Celestial le ha prometido. Entonces queremos llegar hacia ese tiempo, por eso ahora nos preparamos y nos preparamos haciendo lo que le agrada a Dios, de modo que podamos llegar, podamos alcanzar aquel día. Amén, hermanos. Hermosa la historia de nuestra hermana. Todos tienen una historia. Ayer, ¿recuerdan al hermano Rick McLean? Él nos contó su historia de fe. Desde niño con esta fe. Ahora es un hombre hecho y derecho, ya creo, no sé si será abuelo, pero ya. Si no lo es, está pronto a hacerlo. ¿No? Y además no lo vi una cosa como todo el juego porque hemos estado viviendo mucho la noche. Yo supe que una guper iba a noquear a alguien. No me parecía como que estaba hoy. Ya, sí. ¿Eh? ¿Eh? Quizás era no aquella como todo. Ah, ya es correcto, sí. Yo ya sabía, yo tenía aquí en mi corazón una guper va a golpear a alguien. Y una guper golpeó a alguien. Tenía que hacer así. Yo los cuido en el día con comida muy sana, suave, muy saludable, pero de noche ya no puedo controlar los. Amén. No es un micro. Pero lo lamento igual, hermano. Lamento que el hermano se sienta mal de su estómago. Pero bien, lo tendremos por la tarde. Pero me da gozo. Ustedes ven al hermano Rick. Rick. Yo veo al hermano Rick y veo una transparencia en su vida. No sé si alguno ha percibido lo que yo he percibido. Es una transparencia, una sencillez, una santidad. Vean al hermano David Kroc, nacido en esta fe. ¿Cuántos años? ¿Saben qué? ¿Qué hacía ayer? El ministro está llevando silla para niños. Eso no lo hacen los dirigentes. Él, hermano, tiene un cargo importante en la universidad bíblica de Atlanta. Es como un tecano de una universidad. ¿Qué hace un tecano cargando sillas, haciendo juguetitos para niños? Hay algo en él que ha producido esa sencillez, hermano. Ah, es que no tiene el veneno del mundo religioso, que hace tan pechugones a los dirigentes. No a todos, quizás, también en el mundo religioso hay alguno que se destaca porque tiene un carácter suave, etc. Pero, hermano, la mayoría de ellos son muy soberbios, altivos. La mayoría de ellos. Algunos rescatamos ahí, seguramente. Pero entonces, el hermano David estaba y era aquí también. Un niño tocaba la puerta y nadie le abría. Porque a veces no somos, nosotros no estamos en eso. A veces nosotros, que no somos tecanos, no estamos en eso. Miró al niño y corrió para allá y se agachó tan alto como ese. Bueno, de mi tamaño. Pero entonces se agachó y abrió la puertita para que el niño entre. Son cosas que uno ve, hermano, y que son legítimas. ¿Qué produce ese fruto de humildad? ¿Qué produce ese fruto? Ah, lo produce la bendita esperanza, ¿verdad, hermano Juan? La bendita esperanza que un día estaremos con el Mesías. Y hay que hacer todo lo posible por agradar a Dios para que se nos cuente para aquel día. Para que seamos tenidos por dignos de alcanzar aquella vida. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. ¡Qué lindo! Vamos a cantar unos coros de gozo. Y luego viene nuestro querido hermano José Arturo Arábulo con el mensaje de la enseñanza Cómo iniciar una congregación, de lo cual pues él tiene experiencia. Ya él nos dirá. ¿Sí, sí, sabía que tomaba parte hoy? ¿Sí sabía que él iba a enseñarnos este tema? Recién. Recién, han dicho. Bueno, gracias a Dios que en el Libro de los Hechos está el sistema. Así que, gracias a Dios. Él nos va a enseñar. Está en el Libro de los Hechos, pero está en su experiencia de vida. Porque el hermano Arturo ha iniciado pues, ya hasta aquí, no sé, pensar que hasta casi una docena de congregaciones, ¿no, hermano? Ya, una docena ya. En su vida, empezar una docena de congregaciones. O sea, puede enseñarnos algo, ¿no? A los que de repente no han empezado ni una congregación, pueden enseñarnos algo. A mí que he empezado con cuatro congregaciones o cinco. Pueden enseñar. Pueden enseñar porque él ha iniciado más del doble que yo. O sea, me puede enseñar. Y yo quiero aprender. Entonces, captar puntos que me ayuden a mí, hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a cantar. ¿El hermano Yesenia está? Justo viene mi querida hermana Yesenia por ahí. Para cantar, el justo florecerá como la palmera. Ahora, ¿qué recosido siente mi ser? Todas las pruebas pasaron ya. No sé si se lo sabrán. Y luego, cuando Dios va a irse a devolver, la cautividad ha sido. Amén. El justo florecerá como la palmera, como el cedro, en el híbrano. Amén. Plantado, ¿dónde? ¿Y dónde es la casa de Jehová, en el cielo? No, pues. Ese es un saldo. A ver, mientras va cantando ella, tarea, ¿dónde es ese saldo? No lo googleen, búsquenlo así en número de página a página. Ahora es más fácil con Google, ¿verdad? El justo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, esta preciosa mañana. Agradecida por Dios, por todas las bendiciones. Amén. Que Dios nos da en nuestras vidas. Aleluya. Y poder sentir y contemplar la misericordia de Dios, que son todos los días con cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a cantar, amén. Vamos a ponernos de pie, como que. Gloria al Señor. Vamos a cantar esta alabanza. El justo florecerá como la palmera. Aleluya. Alabado Dios. Florecerá como la palmera. Crecerá como el de los que vivan todos. El justo florecerá como el de los que vivan todos. Florecerá como el de los que vivan todos. Florecerá como el de los que vivan todos. El glosario del mundo Dios. El glosario del mundo Dios. El justo florecerá. Florecerá como el de los que vivan todos. 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 Florecerá como la palmera. Justo no crecerá como la palmera, crecerá como un cerro en el hígado. Justo no crecerá como la palmera, crecerá como un cerro en el hígado. Y abandos en la casa de Jehová, en los sábios de nuestro Dios, en los sábios de nuestro Dios, en los sábios de nuestro Dios. Y abandos en la casa de Jehová, en los sábios de nuestro Dios, en los sábios de nuestro Dios, el justo florecerá. Justo no crecerá como la palmera, crecerá como un cerro en el hígado. Justo no crecerá como la palmera, crecerá como un cerro en el hígado. Y abandos en la casa de Jehová, en los sábios de nuestro Dios, en los sábios de nuestro Dios, el justo florecerá. Justo no crecerá como la palmera, crecerá como un cerro en el hígado. Y abandos en la casa de Jehová, en los sábios de nuestro Dios, en los sábios de nuestro Dios, el justo florecerá. Justo no crecerá como un cerro en el hígado, crecerá como un cerro en el hígado. Justo no crecerá como un cerro en el hígado, crecerá como un cerro en el hígado. Justo no crecerá como un cerro en el hígado, crecerá como un cerro en el hígado. Justo no crecerá como un cerro en el hígado, crecerá como un cerro en el hígado. O Dios te ruego, mi alma, si te pregunto a Él, ¿y dónde se atarán? De oídas que había oído, hasta ahora mis ojos te ven. De oídas que había oído, hasta ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven, mis ojos te ven, hasta ahora mis ojos te ven. De oídas que había oído, todas las pruebas pasaron ya. De oídas que había oído, Dios te ruego, mi alma, si te pregunto a Él, ¿y dónde se atarán? De oídas que había oído, hasta ahora mis ojos te ven. De oídas que había oído, hasta ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven, mis ojos te ven, hasta ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven, mis ojos te ven, hasta ahora mis ojos te ven. Aleluya, alabado Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, gloria al Señor y que Dios nos siga bendiciendo hermanos, ¿eh? Aleluya. No, muchas gracias hermana, ahora sí tomen sus lugares hermanos. A ver, hermanos, ¿qué saldo era? El justo florecerá, ¿cómo la paltera? Noventa y dos, doce. Noventa y dos, doce. Ahí dice, ¿qué es la casa de Jehová o la casa de Dios? La casa de mi padre, dijo el Señor Jesús. Los atrios de Jehová, o sea, se está refiriendo a Jerusalén, la ciudad escogida, donde el Mesías reinará. Cuando el Mesías dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, se refiere al cumplimiento de la promesa de él, siendo rey en la ciudad del gran rey, Jerusalén. Jerusalén, él está en el cielo, intercediendo por nosotros, para que seamos nosotros, tenidos por dignos, para que venzamos nosotros y podamos llegar hasta Jerusalén en aquel día. Amén hermanos. Amén. Así que, como les decía a los hermanos ahora, nunca crean de Juan 14, que significa que el Señor Jesús, cuando dice voy a preparar moradas, significa que se ha ido a construir cuartuchos en el cielo. No, el Señor Jesús no es albañil, ni tampoco hay que construir nada en el cielo. Otro razonamiento que yo le daba a las personas es, o a los creyentes que preguntaban sobre ese verso, les decía, hermanos, y en la inmortalidad uno se va a casar y va a tener que dormir toda una noche para recuperar las fuerzas. Y le dice, pero que no, porque tendremos un cuerpo glorioso, ya nunca más dormiremos. Entonces le digo, y si no vamos a dormir para qué rayos, necesitamos un cuarto. No necesitamos, hermanos, nada de eso, ¿verdad? Porque un cuerpo glorioso no tiene cansancio. Amén. Bendito sea Dios. Así que, hay muchas formas de razonar eso. El hermano José Árambulo, pastor, evangelista, misionero, amén, durante tantos años. Dios, yo creo una cosa, hermano, las oraciones que yo hice hace diez años, cuando yo le decía, Padre, guíame, Padre, dame más de ti, Padre, lléname más de ti, y con lágrimas, esas oraciones se están cumpliendo a otra vez. Nuestras oraciones, el hermano debe recordarse de sus oraciones de hace treinta años. Padre, guíame, dame tu palabra, enséñame tu palabra, muéstrame tu verdad, Dios mío, lléname de tu palabra, dame a conocer. O no, graba así, con lágrimas, hermano. Y ahora que Dios nos dio a conocer, se está cumpliendo lo que tanto le pedimos por tantos años. Ahora se está cumpliendo. Bendito sea Dios, hermano. Así que, nos está pedido, hermano, para darnos este mensaje, cómo iniciar una congregación. Amén. 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 Que vuestro Padre celestial, hermanos, los bendiga a todos, amén. Amén. Cuando estemos contentos hoy. Amén. Hermanos, en realidad, le doy gracias a nuestro Padre celestial por darme la oportunidad de poder contar lo que, nosotros, cada uno tenemos una historia, ¿verdad? Amén. Un historia personal desde que nacimos, pero también tenemos una historia espiritual. Amén. Desde que empezamos a vivir la vida cristiana. Amén. Y, pues, si de mañana, con la ayuda de nuestro Padre celestial, algunas cosas quizás me olviden, pero hay otras, las que me acuerden, puedo contarlas. Amén. Amén. Lo primero que yo hice cuando inicié la vida cristiana y leí esta palabra de Dios en el libro, en el Evangelio de San Mateo, cuando nuestro Dios, cuando el Señor Jesús le dice aquí a la Comisión, porque Él escogió a doce personas, doce hombres, para encomendarles este ministerio, ya que Él tenía que partir, porque se le cumplió su tiempo. Y luego vi, y luego vi, y luego vi, y lo primero que vi fue eso, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la vida. Esa fue la Comisión, esa fue la Comisión, ese fue el mandato de Jesús a la Comisión que escogió. Y en ese tiempo, en realidad, yo comencé a hacer cosas porque vi que era la palabra de Dios. Y como siempre, en esos tiempos de creyente, comencé a trabajar, trabajaba en una empresa, en una cooperativa, manejando un vehículo. Y bueno, había niños por los campos, paseando animales, ganado. Entonces, me decían, hermano Arámbulo, cuéntenos, cántenos un coro. Entonces yo me bastaba del carro, y mientras los dirigentes se iban para dentro de la chacra, yo me quedaba con ellos, paseando ganado ahí, lo refundía a ellos y comenzaba a cantar alabanzas del Señor. Y de esa manera, no solamente eso, el día sábado, el día domingo, entonces, nos íbamos, yo venía de mi casa, después del culto de la Escuela Dominical, en ese tiempo, yo le decía, Pastor, quisiéramos que alguien me ayude para ir a predicar a un lugar que se llamaba San Isidro, allá en Tupes. Entonces, me decía, hermano, cuándo quiero ir a un hermano Arámbulo, ninguno, ninguno de los jóvenes en ese tiempo era polimentadoría, tenía más o menos 30 años aproximadamente, ya estaba casado, entonces, nadie quería ayudarme, ni siquiera llevarme el equipo. Yo tenía que cargar mi guitarra, porque toda la vida me ha gustado siempre, no sé muy bien tocar, pero eso era mi arma, Pastor David, entonces, me iba con mi guitarra, con un parlante pequeño y un amplificador en el hombro, y partiendo por los cerros hasta bajar a la ciudad. Comencé a predicar solo, empecé a predicar allí, a cantar coros, limpie bajo de un árbol que había grande, comencé a limpiar allí, y los niños se acercaban, y este estará loco, ¿qué estará haciendo? Entonces, comencé a cantar, fue el parlante y comencé a cantar con mi guitarra allí, y los niños comenzaron a llegar, mirando, ¿qué es lo que estaba haciendo en su ojo? Solo en mi corazón había un angelo, hermanos, porque para predicar la palabra tiene que ser del corazón. Y eso es lo que Dios me dio, lo primero que Dios me dio fue eso, la bendición, hermanos, de tener misericordia, de mirar la necesidad de los niños, de mirar la necesidad de los niños principalmente, yo era miembro de la iglesia, entonces comenzaba, y los niños que comenzaron a reunirse, les dije, ¿les gusta cantar a mujeres alabanzas de canciones? Sí, vengan, siéntese allí, en el piso se sentaban, comencé con dos, después vinieron más y más, total que terminé con cuarenta niños, bajo de ese árbol, cuarenta niños allí, hermanos, llevaban folletos, y a cada niño le invitaban folletos, le decían, tú eres, tú le vas a dar y te folletos a tu papá para que lo leas, es la palabra de Dios, y entonces se iban los niños, y en poco tiempo, en poco tiempo me tenía predicando, el hijo le dijo, pastor, Sintieron siete padres de sus niños que llegaban aquí, siete personas, siete padres de familia, se entregaron su vida a Cristo, ahí formó un anexo, gracias le doy a Dios, hermano, con la ayuda de nuestro Dios, formamos un anexo al pastor, vino otro pastor de ahí cerca, y estaba en otro lugar, porque así era en esa congregación, tú mandas de aquí hasta allá, y yo mando de ahí para allá, al final me quitaron el anexo, me quitaron el anexo, para entregarse a uno al pastor de la iglesia que estaba ahí cerca, pero no pudo asistir, había un anciano, hermanos, que no podía escuchar bien, y no podía caminar, hacia donde estábamos nosotros, yo me daba el trabajo, de ir primeramente donde ella, allá a su casa, me invitó, y yo le predicaba con otro hermanito allí, ancianos, y comenzaba a predicarle, a enseñarle la palabra de Dios, y se entregaron su vida al Señor, ellos también ancianos, al poco tiempo cuando dejé el anexo, porque ellos me obligaron a que lo dejen, y le pregunté a la hermana, me dijo, no, por allá se ponen ellos, y por fin, hasta ninguna alma la rescataron, se perdieron esas vidas, que se habían ganado para Dios, no sé, a mí me dolió tanto, pero yo existía, asistía, existía, no importa que me critiquen, yo existía, existía, en ese anexo, le digo hermanos, por favor asistan al anexo, están completamente mal ustedes, hasta este momento, los hermanos me reclaman, por el campo, que por qué no voy, yo respeto sus decisiones, de ustedes, pero no me dejan trabajar, en el año 1982, allí fue donde el Señor me llamó, porque vieron que estaba, tenía el jefe, estaba ganando almas para el Señor, y me dijeron, tú, ve lo que queremos, nosotros que tú, seas pastor de la iglesia, entonces, en ese tiempo, yo me puse preocupado, porque, ser pastor, yo le dije, los siervos de Dios, siempre son dedicados a la obra, y tienen que tener, su tiempo completo, entonces, en ese tiempo, yo le digo, yo tengo mi trabajo, me dijeron, no te preocupes, trabaja, tú sábado y domingo, asistes a la congregación, eran dos días, que trabajaba allí, me pusieron en una iglesia, donde había, solamente, 12 personas, en el año 70, que tuvimos una campaña, con hermanos y ya, en esos años, se convirtieron, 50 vidas allí, y de las 50 vidas, el pastor que estaba ahí, solamente había, 12, y entonces, yo, me pusieron allí, en el año 72 hermanos, con lluvias, y con todo eso, teníamos que pasar un puente, a Canoa, peligrando nuestras vidas, pero yo tenía, a veces, dormía en el templo, un día, hubo un culto, y la lluvia cayó fuerte, entonces, todos, cogieron su casa, y se fueron a su casa, y a mí, me dejaron en la puerta, como cerraron la puerta, y mire, ningún hermano, había santuos, la lluvia, caía, no había una pasada, nada, y había un púlpito, como este, aproximadamente así, había una puerta, que no me quedaba abierta, y salió una banderola, de esas, que me hacen propaganda, y me volví, como la de esas, gloria a Dios, con esa banderola, para que no me piquen los sacudos, y a las seis de la mañana, me levanté, y me fui donde un hermano, que tenía una tienda, y se encontró, que milagro, está aquí, tan temprano, le digo, ustedes se olvidaron de mí, me han dejado en el templo, yo dormido en el templo, perdón, perdónenme, y me abrazaban, perdónenme, usted fue el primero que se vio, le digo, hermano, esas, esas, hermano, menos mal que, mi esposa, pues, se quedaba en casa, porque no podía ir, porque tenía que cruzar ese río, hermano, que tiene, bueno, 82, un puente derrumbado, y pasábamos en botes, en cámaras, del ejército, entonces, hermano, todas esas cosas, en realidad, me ayudaron, empecé, hermano, a visitarnos a todos, me van a dar la dirección, de los hermanos, todos los que se han, estamos aquí, para visitarnos, casa por casa, me fui a visitarlos, y algunos me decían, herribles, de su pastor, no, señor, dije, hermano, a mí me nombró, como pastor, aquí el señor, pues, hermano, venga, para, concreír, para poder nosotros, seguir adelante, hermanos, no dijimos, no contemos, sigamos adelante, entonces, tratando de ayudar, nos pusimos, le digo, hermanos, seguimos, le digo, hermanos, con los doce, que estaban ahí, le dije, hermanos, vamos a hacer, pues, unos quince días, vamos a proponernos, hacer unos quince días de oración, vamos a meternos a orar, por, las almas, que se han retirado, y a los quince días, vamos a hacer un ayuno, vamos a hacer una oración, hermano, todas las tardes, a favor de ellos, y luego, el final de los quince días, vamos a hacer un ayuno, general, los hermanos, amén, me dijeron, entonces, quince días orando, solamente, orando por ellos, con la obra, con la obra, con la obra, después del, al culto, después de la oración, entonces, en ese tiempo, hermanos, le dije, ahora sí, vamos a hacer el ayuno, ese día, hermanos, Dios se glorificó, al final de todo eso, hermanos, sentimos la presencia de Dios, unos confesaban, en qué pecado se habían estado, en fin, hermanos, cosas que habían sucedido en ellos, a un hermano, que había retirado sus dientes, decía, pastor, yo soy uno, que retiré mi dientes, mire cómo es el Señor, retiré mi dientes, porque yo pensaba, que usted era un pastor duro, otra hermana, había pensado igual, y así, pero hoy, yo prometo a mi Dios, y así, salió uno por uno, testificando de las cosas malas que estaban haciendo, entonces, hermanos, comenzamos, aquí a trabajar, fuertemente, en la obra del Señor, y así, sucesivamente, hermanos, predicando en el campo, con los hermanos, predicando, siendo anexos, y orando, siempre, como decía el Señor, querido pastor, Mauricio, en realidad, las oraciones, alcanzan, primero, hay que, preparar el terreno, el pastor me dijo, hermanos, al principio, de la, cuando uno va a hacer un anexo, lo primero que, tiene que ver, es polar el terreno, yo recuerdo, hermanos, eh, saliendo de Chile, en estos últimos, 20 años, que tuvimos en nuestra congregación, cuando conocimos, a, bien, lo del nombre del Señor, entonces, nos venimos a esta congregación, dando gracias a Dios, de ahí empezamos, hermanos, a levantar obras, desde el inicio, y levantar obras, en el inicio, es muy duro, gloria al nombre del Señor, pero Dios, nunca nos faltó, hermanos, Dios siempre, es nuestro proveedor, dice su palabra, y había momentos, hermanos, me fui a una congregación, desde una persona, comenzamos, yo recuerdo, en esos años, comenzamos, en los órganos, en ese año, cuando me separé, de una congregación, que yo sentí, me separé, y para venir, a otra congregación, y entonces, ahí empecé, una obra, y allí tuvimos, que hermano, llorar, ayunar, y todo eso, hermano, orando, y vigilando, por las almas perdidas, ahí quedó, una congregación, que hoy, hay una iglesia, grande, en ese lugar, nosotros, y luego, me trasladaron, a su llana, pasó el tiempo, me mataron, a su llana, y su llana, estuve también, trabajando, en una obra, que bueno, hermanos, no había más, que una sola, vida, nada más, una sola persona, y ahí comenzamos, gloria al nombre del Señor, a hacer, la obra, como, teníamos primero, que empezar, limpiando el terreno, y luego, visitando, orando, por las almas, el grupo decía, bueno, hermano, donde es la dirección, donde estamos ubicados, en tal sitio, hoy, no estamos por ahí, y no llegamos, pero ninguno, de los que prometí, visita, por aquí, visita, por allá, cuando en ese tiempo, pues, estaba un poco más joven, gloria al nombre del Señor, y cuando el mundo está joven, hermano, trepa cerros, se va, corre, hermanos, y, en ese tiempo, hermano, un amplificador, en el hombro, una guitarra, y un parlante, que pesa, y mando, biblia, y todo eso, hermano, yo quiero Dios, pero, hoy, ya no lo puedo hacer eso, que tiene el nombre del Señor, pero, la forma, hermano, que nosotros, empezamos a buscar el nexo, hubieron momentos, difíciles, la última, que me, me dieron, hermanos, con la misericordia de Dios, de llegar, hermanos, a un lugar, donde, me mintieron, como decían, como decían nuestros hermanos, y no, dice la palabra de Dios, que es la mentira, es del diablo, que el Señor lo representa, entonces, que entonces, hermanos, me dijeron, allá, hay un andén, hay un terreno, y vamos a hacer una campaña ahí, porque ahí hay una casa, que han, donado, para la obra, y hay una familia también, que nos espera, yo le dije, amén, porque yo nunca le he dicho, cuando me decían, que para allá, yo tenía que ir, amén, amén, voy, recogiendo cosas, se me yendo, llegando al caso, hermanos, no encontré, ni casa, ni una familia, hermano, era, triste la situación, y vine a un pastor, precisamente, hermanos, vine y le dije, pastor, quiero trasladar mis cosas, para allá, me cobran 50 soles, en carro, me dijo, plata no tengo, yo le digo, présteme, yo había hecho, porque yo, soy un poco, que van a ir haciendo, cositas, de mueble, para vender, entonces, yo tenía dos obras, de reclamar, de cobrar, y entonces, el pastor me dijo, no, no tengo plata, ve cómo te vas, y yo le dije, bueno, muy bien, y de otro rato, me llaman, ven, me dicen, ven, para, entonces, yo llegué, prestando pasajes, para venir a Pura, para que me dé 50 soles, para mi pasar, gasté, y ya no me quedaron 50 soles, así que yo vi la forma, como, recoger mi cosa, y pagar un carro, y me lleven a ese lugar, en ese lugar, no encontramos, nada, y empezamos a visitar, mi esposa, mi amada esposa, dirigía el mundo, que Lita, era la que cantaba los coros, y yo predicaba, y ella, recogía las ofretas, pasaba la canasta, por ahí, donde no había, ni una persona, más que nosotros, pero de afuera, decía, señora, señora, venga, venga, y afuera, venían las ofretas, había gente, que se sentaba, afuera de la casa, y ahí entonces, estaba hermanos, escuchando la palabra de Dios, y ellos, nos daban hermanos, las ofretas, salíamos, al otro día, hermanos, no conocíamos a nadie, había una hermana, gloria a Dios, que en ese tiempo, estaba congregando, otra congregación, y un día, le digo hermana, la visité, y me dijeron, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi iglesia, estoy acá, está bien, yo no le digo que, para llevarla, le digo, yo vengo a, a visitarla como hermano, así sí, pero recuerden, que usted va a ser la cocinera, que va a ir, le digo, porque estábamos empezando siempre las actividades, siempre, así no se habían enseñado, usted va a ser la cocinera, hermana, no se preocupe, yo voy a estar orando, no, yo tengo mi pastor, muy bien, la dejaba ahí, hasta aquí, un día, tantora, hermano, habían pasado, como tres veces, yo recuerdo que le dije, pastor Mauricio, le digo, siervo, no pasa nada, no pasa nada, pastor, y diablo, yo creo que la gente, ya, a nosotros, los ancianos, ya no nos quieren como pastores, más bien, ¿por qué? no, 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 sigue adelante, recuerda, se como comenzó en su llano, recuerda, me comenzó a hablar, como habíamos comenzado, los lugares, hay lugares donde no hay nada, pero Dios, nunca falta, hermanos, yo recuerdo que, en ese tiempo, ya mi esposa, y salía con mi esposa a visitar, mi hija se quedaba en casa con sus hijas, porque llegó a visitarnos, y se quedó con nosotros, y después, cuando pasaba el tiempo, la hermana, a las cuatro de la tarde, estábamos orando, porque había una sancudera, hermano, desde el primer día, no podía tocar ni militar, ni siquiera estar con el micrófono tranquilo, porque los acudieron como lluvia, era una agricultura, y no mataba, cerquita de las chacas, horrible, no podíamos abrir la puerta, porque se metían los acuderos, y quien iba a entrar, una puerta cerrada, yo dije, otro día, mejor voy a hacer una puerta, un marco de celosía, y le vamos a poner entrar, temprano cerramos los habitantes, y temprano cerramos los negros, y orábamos de las cuatro de la tarde, hasta las seis de la tarde, y le decía, mi esposa, vamos a orar de cuatro a seis, porque la noche ya no se puede orar, ni abrir mucho la boca, porque seguían los acuderos, y los acuderos, horrible, horrible, hermano, usted no se puede imaginar, como me recibió ese pueblito, pero pruebas sonriles, hasta que, pues un día, ya vamos a las cuatro de la tarde, con mi esposa orando allí, y de pronto, por la puerta, había una silueta, y una mujer así, tocaba la puerta, la otra, una mujer parada, cuando yo le dije, será alguien que viene aquí, a visitar, o a pedir algo, abrí la puerta, y era la hermana, la que le dijo, que le dije, que iba a ser la cocinera, hermana, entonces, Samuel llegó, y me dice, pastor, ¿dónde se va? y se iba a mi iglesia, morando, solita, ya mejor me quedo aquí, ¿puedo entrar? pues a ser hermanita, con mucho gusto, y entró el mando, y ese día, sintió la presencia de ellos, dijo, yo me quedo aquí, pastor, ¿me recibe? claro, ¿cuál es el día? en la hermana, le dijo, si quieres buscar a Dios, pues ya Dios, le dijo, aquí estamos, entonces, de esa manera, se quedó ella, y dijo, pastor, yo, y que tal si me quedo aquí, ¿cuánto tiempo? bueno, hermana, decidí a usted, usted es la que decide, y se quedó, yo, ya mañana, si el balón llega con mi casa, le digo que yo ya, soy de movimiento, y me quedo acá, y así, hermano, de esa manera, llegó ella, y llegó un manita, una jovencita, una pequeñita también, entonces, llegaron los locos, y comenzamos hermano, a albar, y a glorificar a Dios, y se hermano, era una guerrera, también salíamos con ella, con mi esposa, salíamos a hacer visitas, calle por calle, visitando, vamos, articulando, que yo lo conozco, ahí comenzamos, a conocer a las personas, la visita de ellos, pero hermanos, de esa manera, crecieron como, seis meses, no había, gente, pero no dejamos de hablar, siempre el pastor me decía, adelante, 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 amén, y seguimos ahí, después, él tenía que mandarnos, para sustento, tenía que mandarnos, para sustento, porque no había, no había, no tenía dónde, mis hijas comenzaron, cuando yo salí, recién, ellas dejaron, que yo sea su pastor, recién decía, que en ese año, dos mil, dos, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, bueno, recién, mis hijas, supieron que era un pastor, que no sea, ahí les dije, hijas, lo reuní en la casa, a la mes, no les dije, hijas, y aquí, y aquí, en adelante, ustedes se quedan acá, ustedes están casados, tienen un compromiso, y yo me voy para abajo, porque hay una ley así, bueno, horrible, no podíamos, en realidad, si viniendo a visita, teníamos que llevarla a un culto, sino dejarla allí, para que nos espere, hasta cuando queramos, sábados, ayunos, domingos, para la dominicana, y que día lo podíamos atender, en realidad, es horrible, hermanos, a ver, dejar, como decía la hermanita, descuidar a la familia, no visitarnos, ellos hacían una carnaza familiar, y me mandaban para ella también, a la obra, hermanos, así, con mi amada esposa, pasaron, mucho tiempo, hermanos, gloria al nombre del Señor, pero esta obra, dentro de Dios, siempre, ha permanecido, hermanos, hoy, en ese tiempo, con equivocaciones y todo, con una falsa doctrina, pero hoy, les digo, hermanos, como nuestro Dios, nos movió, las puertas, para conocer al verdadero Dios, y al único Dios, todo poderoso, y al Mesías, en la obra de Dios, Jesús, yo creo que, el doctor, hermanos, testificado, hoy, bueno, hermanos, yo ya no quisiera, Dios, hoy, 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 hemos comenzado, como le dije, ayer, como le dije, yo pensaba, que ya, cuando hay esta obra, pues, me iba a quedar ahí, pero me dijo, ¿cómo atendemos? ¿cómo atendemos? ¿cómo atendemos? me da pena, de cargos, hermanos, y a mí, en realidad, hermano, mi corazón, no es de decir no, y le dije, bueno, todavía puedo caminar, todavía puedo, hablar un poquito, entonces, pues, ¿qué me queda? negarme, no puedo, y yo le dije, camé, y ahora, pues, hermanos, empezando a trabajar, empezando a trabajar de nuevo, ya estoy con la ayuda del señor hermano, orando mucho, por las almas, estamos, estoy viajando, cuatro días, fuera de mi casa, jueves, estoy en un pueblito, que se llama, Ignacio Escudero, y por su sobrenombre, estamos en un cerro mocho, ahí estoy el día jueves, y el día viernes, estoy en Suyana, también con la familia, y otra más que se reúnen, hay dos, ahí en un cerro mocho, también dos, y también estamos, estoy yendo a Tampo Grande, amanezco el día sábado, corriendo a Tampo Grande, visito a los hermanos, les doy la palabra, en la hora que estén ahí, en su casa, voy ahí en Tampo Grande, después voy a otro lugar, en el campo, a las domóticas, ahí estoy predicando, una hermana, está muy alegre, está muy contenta, con su esposo allí, y sus hijos, está contenta, y pues se lo mandaba, muchos saludos para todos, ¿sabes? Muy alegre, muy contenta, me dice Pastor, no pude, en realidad, dar mi ofrenda, porque había un sobrecito, que le repartimos, para ayudar a la gente, y me llama Pastor, vengan, mi esposo dice, que vengan, para que lleven los precios, y tuve que viajar urgentemente, para ya como, animarle, de no ir a hacer un culto, ahí en su casa, así es la verdad hermanos, estoy empezando, otra vez, de nuevo, y ahora sí, vale la pena hermanos, amén, con mucho pozo, y con mucha alegría, lo hago, amén, dejando siempre, a mi esposa, a mi esposa en casa, con mi hija, la herida, la herida, la herida, y entonces, pues ahora, ha salido, en Tampo Grande, ya iniciamos la obra, en Tampo Grande, no había obra, ahí hicimos, un culto, curioso hermanos, en Tampo Grande, y han quedado dos familias, gracias, le damos al Señor, entonces, han quedado dos familias, y cuando regreso, en Paita, hermanos, un hermano, que fue, ovejita, que en su tiempo, yo cuando le había allí, y él, dice, yo te encuentro, algo, que me satisfaga, en esa obra, Pastor, a mi me despreciaron, fuertemente, un día, me cuenta, Pastor, yo llevaba, dos pavitos, para regalarle, al Pastor, mi primicia, que siempre me gusta, darle, al cielo, mi hijo, mi hermosa, y encuentro a su esposa, encuentro a la pastora allí, y entonces, yo le digo, buenos días, el Pastor no está, ha salido, y que cosa desea, así, hasta ahora, venimos aquí, a dejar, la familia, del Señor, para usted, y lo pastor, dijo, ustedes creen, que por los pagos, se van a salvar, que porque trae un pavo, me va a salvar, Dios, se va a salvar, ustedes, entonces, si, le dije, yo, no puedo venir, todos los días, para que cosa bien, yo no puedo venir, porque yo pesco, y a los quince días, vengo, y mi trabajo, es así, entonces, ya me dijo, bueno, muchas gracias, Pastor, Dios le bendiga, hasta luego, le digo, y al libro, ¿por qué no lo trajiste? ¿por qué no lo trajiste? Porque ya estaba, una de entre, el Pastor, le ponen las manos, y saliendo, le dije, a su esposa, nunca más, vengo a esta congregación, nunca más, vengo a esta congregación, entonces, Pastor, ¿cuánto tiempo, estás orando? Hace dos años, orando al Señor, que Dios, envíe un cierre, que realmente, nos hable, de la palabra, nos enseñe, que queremos, aprender de la Biblia, le digo, hermano, aquí estoy, pues hermano, y ese gozoso, porque yo un día, llegué, cuando venía de recorrer, un día lunes, y entré por su casa, y encontré a su esposa, entonces, su esposa, me dice, pues, ¿cómo está? me le bendiga, más, se dice, en mi casa, por su casa, le digo, el chapozo, ya, en la que está, trabajando, me dice, el sábado, viene, era el día, lunes, ya le digo, hermanita, le digo, si, el día que venga, me avisa, para visitarme, y conversar conmigo, ya, Pastor, me dice, con mucho gozo, hermano, me apogó, la chequera de Biblia, Pastor, ¿quién viene por allí? en la que diga, hermano, bueno, entonces, hermano, le digo, muchas gracias, hermanita, y después, llama a su esposo, le dice, hermana, ¿sabes quién ha venido a la casa? Adivínale, ¿quién ha venido a la casa? contenta, alegre, hermanita, no, no, dice, yo no sé, no soy adivino, ha venido el Pastor Arámbulo, ¿qué es el Señor Arámbulo? Dile que el sábado quiero conversar con él, el día sábado, por eso le dije a Rodrigo, hermanito, yo no puedo ir el sábado, porque tengo una reunión allá con el hermano, por siempre, yo por ti no con él, los días que yo no puedo ir, y ah, me dice, Pastor, entonces me quedé, llegué a su casa, conversamos, multitud de problemas, Pastor me dice, yo he estado adorando tanto, me dice, yo amo mucho a Dios, desde que lo conocí a Dios, yo recuerdo que ese muchacho, o ese hombre, se le estaba cayendo el pelo, jovencito, ya se le estaba cayendo un día, y hemos con mi esposa, que hace años, esos años, y oramos por él, y el Señor lo sanó, se entregó su vida al Señor, y el Señor lo sanó, y cuando él sana, él se acuerda, Pastor, yo sé que Dios, sí sana, yo sé que Dios vive, yo sé que yo estoy completamente seguro, que Dios vive, pero se le digo, hermano, ¿cómo sabemos ahora? terminamos, le prediqué, del único Dios, si es el único Dios, bíblicamente, miren con la Biblia, miren con la palabra, entonces me dijo, aquí está escrito, pues, y como otros creen, de otra materia, es que yo también, también equivocado, pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado, nos ha quitado la venta, ahora vejo mucho mejor, la palabra de Dios, amén, 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 y yo estoy aquí los días, cada 15 días, ven, yo escucho, una radio transmundial, que predica, yo también escucho, la palabra de Dios, pero ahora, dice, ya, yo quisiera, conseguir, porque he conseguido, cuatro, tripulantes que quieren venir, me han dicho, llevan a tu iglesia, pues, tanto que me predican, llevan a tu iglesia, y estoy preocupado, hermano, queremos alquilar una casa, para poder llevarlos allí, estoy preocupado, hermano, si en realidad, ya, estoy hablando con el pastor, con todo, para ver cómo hacemos, entonces, el anexo, ya está en paz, ya empezó, hermano querido, ahí vamos, mi familia, y también va él, con sus hijos, cuando él viene, estamos allí, cuando no está su esposa, allí, y sus hijos también, y hacemos culto, a mitad de ese, dos días de culto, hacemos ahí, mayormente, quieren que el día sábado, sea de culto, porque hay niños por ahí, y domingo también, porque hay niños también, hermanos, que atenderlos, en la escuela, o no, entonces, de esa manera, hermanos, se abre la obra, para el cacique, Paita, Cerro Moncho, Sullana, Campo Grande, Campo Grande, y pasamos, Mónica, la Mónica también, la Mónica se llama, a mil de la vida, Chulucana, Chulucana, y Chulucana, por supuesto, Chulucana, la Encantada, también, y la, que trae la Mónica, la Mónica, y le digo, por el Señor, hermanos, la obra continúa, yo creo que hay muchas cosas, pero, eso, es lo que Dios nos ha dado, a nosotros, y sigo adelante, yo, lo que le he dicho, a nuestros señores, le digo, Señor, yo no quisiera, yo no quisiera, que me den las piernas, para caminar, porque ahí tengo que caminar mucho, para un lado, para otro, y el otro, entonces, cuando viajo, como creen que viajo, yo de la casa, yo busco esas, estación, estación bar, que lleva su maletera, adelante, cobran siete soles, y atrás, cobran tres cincuenta, entonces, yo me voy atrás, y me dice, adelante, no me he encontrado, si viaja por los soles, pero ahí, yo, ¿por qué me voy a llegar? ya voy ahorrando eso, de ahí, me va a poner otro carro, que me tome el presidente, y ya voy ahorrando, ¿de cuánto me voy ahorrando ahí? y todo lo que va quedando, es para traer a mi casa, esos ocios que me quedan, me voy a traerlo, para añadir, después cuando llevo allá, a Churucanas, pues, ya hay un hombre, también, la obra es así, no me quedo, me estoy quedando, pero la obra es así, hermanos, y Dios bendice, a cada uno, que, da con un gozo, con amor, con los amén, hermanos, en la obra, estos tiempos, necesita, de mucha asistencia, oración, hay que orar mucho, por las almas, hay que invitar, hay que predicar, yo quisiera, hermanos, un día, solamente, no sé si fue un sueño, una revelación, o no sé qué, pero un día, hermanos, no sé, en realidad, tu viento, o tuve dormido, pero, un campo, y una voz, un campo, así, blanco, entonces, una voz, que me dijo, ya está terreno, listo, y yo miraba, quien me hablaba, no había persona, y yo como siempre, separado, le digo, yo estaba bonito, y como vas a separarlo, a voleo, o a trasplante, le decía, yo orar, pero, diciéndole a esa persona, a quien viene, una persona, no me dijo, solamente me dijo, el campo está listo, siempre, hay que separar, hay que separar, hermanos, eso me quedé en mi corazón, dije, todo se yo le dijo, a quien le conté, pero, le digo, hermanos, he escuchado esta voz, de un terreno, que está blanco, y ahora, tenemos que nosotros, sembrar la semilla, para que continúe, hermanos, amén, hermanos, amén, dice, sembrar la semilla, y esperar, como el sembrador, siembra, su precioso fruto, y espera, con paciencia, hasta cuando, cuando esa planta, da su fruto, amén, hermanos, queridos, eso es todo, lo que en realidad, puedo contarles, en el nombre del Señor, y orando siempre, por la boca del Señor, que siga, adelante, vamos a orar, juntos por los otros, como el Señor, Dios nos bendiga, y gracias, por, y gracias, muchas gracias, así que ya saben, preparando el terreno, como oración, luego, sembrando las semillas, luego, esperando, con paciencia, a veces, a veces son meses, y meses, y meses, sin desanimarse, como está escrito, un día, cegaremos, si no desmayamos, amén, amén, hermanos, son, testimonios, inspiradores, y bueno, si leemos el libro, de los hechos, vamos a ver nosotros, que, estas cosas, se hacen así, bien, mis hermanos, estamos concluyendo, esta parte, pero, gloria a Dios, gloria a Dios, nos da mi esposa, para cantar, un himno aquí, muy hermoso, a ver si, mi hermana María, sabe el himno, si Cristo conmigo va, o lo tiene, no lo tiene, escrito, si Cristo conmigo va, bueno, perfecto, no lo sabe tampoco, más o menos, acuerda, un ayudo, hágame, un ayudita, amén, a ver si lo tiene, hermano, venga, venga hermano, por el que lo cante, hermana María, de Lima, ok, ya sea, en el baño, o que, en el baño, esté, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, Bien, entonces, de esta manera nos estamos despidiendo de los amigos de la cuenta de Facebook, a ver si le damos el clic final, porque vamos a pasar a hacer los estudios, vamos a cantar el mismo no se vaya, pero estamos por cortar ya la transmisión. A ver, vamos a ver si puede concluir que es del sistema, no se puede apagar, no se puede apagar, bien, ya viene el mando, no encuentran el mismo tampoco, si, encontraron, si Cristo conmigo va, es un mismo muy bonito hermanos, A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 A ver, vamos a ver.